...Robles... ...estamos en la ganadería de Araúz de Robles... ...el término municipal de Guarromán aquí en Jaén... ...es impresionante, parecen efectos especiales... ...pero es agua real... ...agua que es del río Rumblar... ...y que abastece a 11 municipios... ...11 pueblos incluidos Andújar... ...este es el auténtico paraíso del toro... ...los toros en su carrera de entrenamiento... ...también llegan aquí... ...hasta el agua, hasta el río... ...vamos a ver imágenes espectaculares... ...estamos colocando las cámaras... ...vamos a tener imagen por el cielo del dron... ...en fin, prepararos... ...porque vamos a disfrutar con imágenes maravillosas... ...en el hábitat natural del toro bravo. ...esto es un lujo... ...estamos en la provincia de Jaén... ...42 grados todo el verano... ...y que tengamos este caudal de agua... ...porque además es un caudal que se incrementa en verano... ...en invierno tiene el caudal ecológico... ...y en verano es cuando damos agua... ...a prácticamente... ...toda la provincia de Jaén... ...más de 11 municipios y toda la de la Andújar... ...bueno ahí es donde les cubre los toros... ...para que veáis la profundidad que tiene el lado... ...y este es el sitio donde podemos pasar... ...allí le cubriría el caballo... ...este es el único sitio donde aquí podemos cruzar al otro lado... ...o sea ahora mismo José está viendo la altura ¿no?... ...está viendo la altura... ...cerrando las puertas para que los toros... ...vamos a hacer un ejercicio con los toros... ...que es, nos gusta mucho que hagan ejercicio cuesta arriba... ...porque eso le da volumen y además le da pulmón sobre todo ¿no?... ...entonces lo que hacemos es corremos los toros hacia el río... ...los vamos a correr para abajo para reforzar las manos... ...y por otro lado los corremos hacia arriba... ...para reforzar el motor posterior del animal ¿no?... ...y lo que hacemos es, cuando podemos pararlos en el río... ...pues ellos mismos se cruzan en el río y los volvemos a traer. Estamos preparando el dispositivo... ...nos dice José que cubre mucho... ...y Pedro ya va montado con el ganadero... ...aquí hay que echarle valor también... ...porque el agua está muy profunda... ...los toros se supone que pasan por un sitio en concreto... ...pero con el toro nada es previsible... ...vamos a ver qué pasa. Me han dado un remo... ...y aquí se han confabulado para que me suba a la barca... ...pero a ver Álvaro... ...¿tú crees que esto tiene estabilidad?... ...pero si tú acabas de llegar de Madrid... ...y el Atlántico no sabes si flota siquiera... ...los toros no van a pasar por donde estamos nosotros con la barca ¿no?... ...no, se entiende que no... ...pero siempre es... ...yo hablo de porcentajes siempre... ...ya, ¿y no tenéis salvavidas?... ...no, aquí va aquí nada... ...vamos a peor... ...la última vez que me subí en la barca había salvavidas macho... ...no da mucha... ...espérate, ¿no puede?... ...vale, yo aquí ¿no?... ...yo remonente al lado... ...esto se mueve... ...esto se tiene que... ...no se tenía que mover... ...espérate, esto no se tenía que mover ¿no?... ...bueno, esto va ya... ...vamos a ver... ...tenemos que ir coordinados... ...bueno, vamos... ...nivenencia... ...y perfecto, cuidado... ...cuidado, ahora... ...pero espérate, ahora... ...vamos al revés, tenemos que girar... ...para acá ¿no?... ...para el otro lado ¿no?... ...para acá... ...cuidado... ...ostras, que vamos a chocar... ...hay un tronco... ...ahora, ahora... ...ahora, vamos bien, vamos bien... ...el problema son los toros... ...del agua me defiendo... ...un desastre... ...vamos a terminar en manduja... ...vamos a terminar en manduja... ...parece que estamos en la feria... ...allí, allí... ...ya vamos, ya vamos... ...van a llegar los toros... ...van a llegar los toros... ...y nos hemos llegado nosotros al otro lado... ...cuidado con la rama, Tim... ...la rama... ...la rama, cuidado... ...ah... ...pero cuidado con esta... ...vale, ya hemos llegado ¿no?... ...todos, todos en verano... ...la hora de la siesta están aquí... ...saben a pastar de noche... ...y de día... ...están aquí... ...la diferencia de temperatura... ...es abismal... ...y en segundo lugar... ...la comida... ...es decir, si veis... ...aquí por lo menos se ve verde... ...hay algo de verde... ...debe ser la única... ...las únicas... ...20 metros cuadrados de verde... ...que tiene toda la provincia de Jaén... ...en este verano ¿no?... ...y está justo aquí... ...porque el río... ...crece y decrece... ...en los fines de semana... ...decrece... ...con lo cual... ...todo lo que se ha regado... ...eh... ...vuelve a crecer... ...y vuelve a transformarse... ...en hierba verde... ...y fresca... ...escily... ...el caso no sovereignty... ...labuño con el truco... ...n esa es... ...cóloga. ...dónde animar... ...ee... ...kel... ...en Lo que hacemos es traer a gente aquí. Por eso tenemos unas barcas, montamos a la gente en las barcas, y bueno, a la gente que tenga un poco de valor en las barcas, o que sean muy inconscientes, y le ponemos los toros a tres metros suyos. Es un espectáculo único, en mi opinión. A mí me interesa que venga gente joven, que vengan colegios, que vengan chavales, que venga gente que no es aficionada, porque ven al animal de otra manera. Primero, pasan miedo, con lo cual empiezan ya a respetar este espectáculo, y en segundo lugar, ven algo nuevo, novedoso, atractivo, y eso les permite empezar a bucear en este mundo. Si son capaces de aguantar un toro a tres metros, pues son capaces también de ir en la plaza de toros a ver qué hace ese toro a tres metros en una faena de muleta. Los toros han cruzado ya dos veces, el río ha sido impresionante, los toros se tiran con todo, es una cosa brutal, porque ellos saben nadar naturalmente, pero claro, desde fuera no sabemos, y tienen que nadar porque es muy profundo aquí el río. Lo hacen perfectamente, se tiran prácticamente con los pechos, incluso nadando, ahora tienen que subirlo a la ladera, es un ejercicio muy fuerte para ellos, pero los hace muy resistentes. y se está Cymbeline, y se sièzan y se está y se está y se está ¡Suscríbete al canal!